Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, bésame, bésame, bésame otra vez Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Besa, besa, besame un poquito Besa, 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 besame otro ratito Cuando tú me besas, me siento en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto De ese rico sueño, que me dan tus besos suavemente Besame, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez, suavemente en ese foro Besame, es la cosa, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez, besame suavecito Simple y si con calma, dame un beso bien profundo Que me llegue al alma, dame un beso más En mi boca acabe, dame un beso despacito Dame un beso suave, suavemente Pensame, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez, suavemente en ese foro Pensame, es la cosa, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Besándome otra vez Los labios tienen, suave, ese secreto Abro beso y beso, suave, y no lo encuentro Suave, un beso suave, suave, es lo que anhelo Suave, un beso tuyo, suave, es lo que quiero Suave, 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 yo me pregunto Suave, tienes tus besos Suave, trato de escaparme Suave, y me siento preso Suave, besa, besa, besame un poquito Suave, besa, 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 besa Suave, besame otro ratito Suave, dámelo uga, besa, 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 besa